En la Universidad Tecnológica Quinoxial C de Santo Domingo se desarrolló el taller de comunicación y derecho. Elena Fernández Torres, abogada y socióloga, expuso las libertades públicas y los derechos inherentes al ser humano. Aquí algunas reflexiones de los aciertos en Ecuador acerca de temas claves para el Estado de Derecho. Yo diría que se está haciendo un esfuerzo por mantener la legalidad, yo diría, y que están creados los mecanismos. De hecho me parece muy bien el tema de los nuevos cambios que han habido en la Corte Constitucional. La sentencia de la Corte Constitucional es una sentencia que si bien fue tomada por un grupo pequeño de jueces, está representando una mayoría históricamente discriminada y poder de alguna manera también crear políticas inclusivas con esas mayorías discriminadas. Me parece que sí hay sus mecanismos. ¿Cómo percibes la libertad de prensa en los actuales momentos en el Ecuador? Yo diría que ustedes tienen posibilidades de hacer muchísimo, desde los medios privados, desde los propios blogueros independientes, desde todo el periodismo independiente y también desde los medios más oficiales. O sea, es también un poco de la apertura y de buscar qué puede ser una información interesante y qué puede ser una función que esté dada precisamente a esta función social, a la representación de esta función social que tiene el periodismo. O sea, yo creo que podrían hacer muchísimo. Según lo que manifiestas, ¿cuáles serían los pasos iniciales que nosotros como periodistas deberíamos hacer para crear leyes o sugerir leyes que beneficien en este campo de comunicación? Yo creo que actualmente tienen una buena normativa. Con esa normativa se podría trabajar. No necesariamente crear nuevas leyes, sino tratar de aprovechar las que ya tenemos. Entonces, un paso previo sería un poco informarse más de lo que se puede hacer y tomar un poco más de riesgos también en la comunicación. Siempre buscando un periodismo comprometido, que tengamos una corroboración de las fuentes, que no estemos creando información ni falsificando información ni falsificando medios o pruebas. También en el derecho hacemos lo mismo. Asimismo, Ramiro Lapeña, PHD en periodismo, habló sobre los límites del derecho, el acceso a la información y el manejo de fuentes. Y respondió que, ante todo, los periodistas tienen un gran reto en el mundo de hoy, donde todo evoluciona para mejor. Uf, es un reto. Uno porque el periodista está, o los medios son los periodistas, están sometidos a la dictadura de la inmediatez. Ahora ya no compites por tener la mejor historia, compites por ser el primero en contar esa historia. Y compites, además, por tener el mayor número de likes posibles. Entonces, a veces una buena historia no importa. Importa si fuiste el primero que la contaste. Pero a veces el primero que la cuenta no tiene toda la información. Si queremos mantenernos como medios serios y que la gente nos vea como medios serios, tenemos que saber qué información tenemos, si es fiable o no, de qué fuentes, cuántas fuentes nos la han contrastado. Si el periodista que está en Internet no cuida todo eso, no podemos fiarnos. Y, de hecho, ahora mismo el periodista, y qué pena que no lo hemos dicho aquí en el foro, pero es una realidad, está sometido a la sospecha de que manipula información, de que miente. Y me parece que tenemos que corregir eso. Abarca aquí el tema de comunicación política, que tocaste el tema, el tema del rol actual del periodista ante los temas políticos y cuando de pronto tendemos a no ser objetivos por favorecer a ciertos partidos. Bueno, a ver, hay dos disciplinas. La cobertura de tema político y la comunicación política. Que eso queda del campo, digamos, de los asesores de comunicación. El problema es cuando el periodista se confunde y casi pasa a ser más el asesor de comunicación. Y ahí es donde me parece por donde el periodismo no debería caminar. Debería caminar más bien en cubrir los eventos políticos, en cubrir las opiniones, en ofrecer al público qué piensa tal partido, qué piensa otra, y que luego sea la ciudadanía la que saque sus conclusiones. Cuatro horas de aprendizajes, reflexiones, casos prácticos y respuestas que fortalecen la actividad de la comunicación en periodistas de la región, que reconocen que su papel consiste en investigar para llegar a la verdad, servir a la sociedad, controlar al poder para vivir una mejor realidad. Todo un reto hoy en día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!